hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes suelo decir eso de salud y suerte algo que sin duda pues son factores maravillosos dentro de la vida de los seres humanos para lo que pues solemos llamar valga la redundancia la felicidad salud y suerte es algo que es precioso en ese concepto de felicidad que apenas no sabemos qué es hasta que la perdemos sin habernos dado cuenta de que antes éramos felices vaya la suerte ese abrigo un abrigo como de esplendor que realmente es difícil de entender de describir o quizá incluso de concebir uno se construye podríamos decir la suya con sus actos eso sería lo normal para tratar de pues pues intentar saber qué es no no mucho más uno se va construyendo lo que es su vida y su suerte no ser consciente de que cada segundo de tu vida pues lo vas pues construyendo todo no todo lo que es tu destino no pero quizá la suerte sea pues que cada segundo sea un regalo para hacer el bien y cada minuto una oportunidad para ofrecer algo útil a los demás quizá esa sea una suerte no pero hay personas que no lo ven así aún así se ve que sí que existe porque pues lo vamos a ver en este programa sea lo que sea la suerte parece que existe y de hecho hay un caso de suerte que es algo extrañísimo en el mundo en toda la historia y os lo voy a contar sobre todo porque es que está asociada a un nombre un nombre con apellido o sea nombre y apellido hugh williams suerte asociada a un nombre ese es el concepto sin duda es extraño no podría pasar como algo pues un poco raro para algunos no o directamente paranormal para otros no quizá una coincidencia bueno quizá un error de la realidad quizá un experimento bueno quizá la realidad pues no es lo que creemos que es como decía platón en la antigua grecia pero es que en el caso de hugh williams hay demasiados factores demasiados incidentes que desde luego pues invitan a reflexionar sobre todo porque es que en su caso hay una serie de coincidencias que son absolutamente imposibles los nombres han figurado con frecuencia en las coincidencias bueno pues puede ser puede puede pasar no yo coincido bastante con lo que son pues por ejemplo pues las caídas no eso es una coincidencia no pero con hugh williams con ese nombre y apellido pasa algo raro sobre todo porque está asociado a escapar de naufragios y esto ha sido registrado por cronistas ingleses especializados directamente en naufragios y es que siempre hay un hugh williams que vuelve a tierra os cuento tal y como se recoge en el mill ballet record del día 17 de enero de 1913 resulta que el 5 de diciembre de 1664 el barco inglés mania pues estaba cruzando el estrecho de dover cuando pues vaya por dios pues un fuerte vendaval hizo que zozobra se en el barco no y vaya pues aquello pues no fue bien y de los 81 pasajeros a bordo que había sólo uno se salvó quien 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 salvó su vida su nombre era hugh williams son claro sorprende que solamente hubiese un superviviente de una catástrofe de tales dimensiones no pero es que no quedó la cosa el mismo día 5 de diciembre pero en este caso del año 1785 el barco ferry haber menay pues naufragó con 70 personas a bordo entre ellas había un hombre llamado hugh williams y estaba con su familia bueno pues de los 70 nadie salvo el viejo hugh williams sobrevivió a la tragedia vaya este naufragio consta en el periódico hampshire chronicle en su edición del 19 de diciembre del año 1875 también aparece en las crónicas del diario chester count del día 20 de diciembre de 1975 y también en un registro llamado memorándum del año 1868 memorándum que contenía pues la lista de personas desaparecidas en este desastre del ferry haber menay no bueno pues en todos se dice que la única persona que escapó viva fue un granjero llamado hugh williams bueno el accidente se produjo a las 8 de la tarde del día 5 de diciembre de 1875 no y bueno pues el barco naufragó contra un banco banco de arena no y bueno pues este señor pues pudo sobrevivir estupendo muy bien decidió increíblemente echarse al mar y nadar ayudado de dos piezas de remo y de mástil hasta que después de dos horas el pobre hombre pues llegó a tierra y fue rescatado no muy bien no la versión completa de la historia pues está en el libro de william bingley north wales incluyen its scenery antiquities and customs lo he dicho como he podido con mi inglés bastante chusco del barrio del pilar que se suele decir no del año editado en el año 1804 no que es que incluso incluso pues incluye una entrevista con el propio hugh williams no que está contando este incidente del año 1875 no y claro aquí tenemos dos buques que se hunden el mismo día del mes y en los que hay un superviviente único con el mismo nombre y apellido bueno coincidencia asombrosa bueno pero es que la cosa no termina ahí el 5 de agosto del año 1820 una barcaza de carbón pues atropelló a un grupo de excursionistas en el río támesis en londres en su mayoría pues niños siendo un niño de liverpool de cinco años llamado hugh williams el único que se salvó también en la misma fecha de acuerdo con el registro de accidentes de ferry de menay publicado en la web liverpool.ac.uk resulta que el 5 de agosto de 1820 un ferry que había salido de anglesey a las 9 de la mañana hacia carnambon con 25 personas a bordo esta vez pues fue vaya pues fue azotado por un vendaval absolutamente tremendo cuando se encontraba vaya en menay y se llenó de agua no y entonces pues lamentablemente pues falleció toda su tripulación a excepción de alguien sabéis quién si un hombre llamado hugh williams del condado de anglesey el único superviviente otra vez y además es que este hombre fue incluso capaz de tomar el control del barco hasta que otro barco llegó en su rescate ya el colmo de los colmos puede que se trate todo esto de una triple coincidencia o cuádruple coincidencia quizá un nombre habitual en la zona misma zona mismos días mismos meses que raro no todo esto bueno pero es que lo cierto bueno pues claro uno tiene que parar un poco y decir es una área de temporales todo esto a nivel marítimo y tal muchas corrientes allí en esa zona del reino unido bueno no naufragios no es nada común el tema de los naufragios de acuerdo pero claro que un solo pasajero llegue a sobrevivir y siempre con naufragios inmensos y siempre con el mismo nombre es raro pero bueno pero de estas coincidencias hay otra constancia en los periódicos de gales de gales concretamente un artículo en la página principal del cardiff times del día 22 de abril del año 1893 que habla de esta historia con el título de coincidencias remarcables es decir que estamos hablando de diferentes fuentes no pero claro ahora viene la parte más singular de todo esto porque de acuerdo con el mill valley record el 19 de agosto de 1889 pues una embarcación cargada de carbón procedente de élites con en este caso nueve hombres a bordo pues perdió el rumbo y vaya pues naufragó en el mar del norte y los únicos que sobrevivieron para contar la calamidad fueron un tío y un sobrino fueron rescatados por unos pescadores y vaya es que tanto el tío como el sobrino se llamaban y williams aquí claro ya llegamos a un punto bastante increíble porque es que siempre es el mismo esquema naufragio superviviente mismo nombre misma zona diferentes años muchas fuentes que lo dicen no coincidencias imposibles accidentes siempre marítimos además en todas siempre con este protagonista de nombre y apellido idéntico no además en las mismas zonas no este estrecho de men hay no en qué posibilidades hay de que ocurra esto la verdad es que prácticamente infinitesimales a nivel matemático no claro entonces está ligado este nombre a la suerte tiene que ver con la reencarnación muchas personas podrán decir que el propio williams pues tiene pues adosado a lo que viene siendo pues su estampa pues que desde luego en el mar no iba a morir o incluso una reencarnación dentro de lo que es el destino sin parar y sin parar y sin parar de repetir lo mismo esto es curiosísimo no en cualquier caso claro estamos ante la coincidencia quizá pues más extraña de todos los tiempos y esto aún así hay que seguir estudiando lo no y es un tema interesante porque el tema de las casualidades y de las sincronicidades está muy ligado a la teoría del inconsciente colectivo de carl jung de este filósofo de mediados del siglo 20 que ya hizo referencia incluso al tema del fenómeno ovni por ejemplo con el caso de él del avión jal 16 28 del año 1986 con un ovni que era absolutamente inconmensurable quizá el más grande de todos los tiempos un bimana pero con forma de platillo volante que llegó a exponer que íbamos que es el propio piloto lo llegó a describir hizo croquis y hay mediciones en radar del mismo el inconsciente colectivo es posible que haya un nombre que esté asociado a la suerte y que de alguna manera pues que hagamos una mente colmena para que realmente luego se produzcan casos en donde pues la matrix la realidad pues reaccione de una manera determinada es acaso todo esto de la existencia lo que percibimos lo que vemos el ambiente lo que oímos pues nada más que una simulación en donde hugh williams es ni más ni menos que bueno pues un super mario bros que es siempre protagonista de algo que es bueno es una tragedia pero que es que siempre está él siempre van sacándose nuevos videojuegos de super mario siempre hay un hugh williams que vuelve a la costa sano y salvo en la misma zona los mismos días los mismos meses diferentes años diferentes barcos diferentes contextos diferentes fuentes y siempre el increíble desde luego un tema que no sé si es paranormal no sé si es algo como tener una suerte increíble llamarse así no bueno yo me llamo vicente fuentes y la verdad es que lo único que hago en la vida es pues tropezar me eso es lo que he hecho básicamente no y además me suelo dar en el mismo sitio en la ceja en esta ceja de aquí en la ceja derecha casi siempre me doy ahí no sé cómo lo hago no la gravedad no es mi amiga no pero en este caso la gravedad si es la amiga de hugh williams siempre acaba salvándose este señor es increíble este tema y ahí queda pues lo que os decía del inconsciente colectivo es posible que entre todos pues podamos llegar a crear o recrear una situación como conectándonos de forma inconsciente que no lo sepamos pues una situación y que se repita sin parar es posible que realmente la realidad no sea lo que nos creamos que es y no estemos nada más que en una experiencia creada por seres extraterrestres que estarían pues básicamente teniendo un hugh williams como un factor caos dentro de pues lo que sería esta emulación de su propio mundo tenemos hablando de una tecnología absolutamente pues impresionante imposible de concebir por el ser humano porque es perfecto todo lo que estamos viendo es perfecto la simulación de ser así y eso que ahora mismo harvard ya lo está exponiendo que el 50 por ciento de posibilidades de que la realidad sea una simulación está ahí lo están barajando a nivel matemático no de que el universo realmente no sea lo que realmente nos creemos que es pero más allá de todo eso si eso es así entonces si es posible que pudiésemos conectarnos en torno a algo a un nombre hay personas de hecho que no no dejan de mirar al número 11 y no saben por qué a mí me pasa no sé por qué me ocurre estamos hablando del inconsciente colectivo bueno pues ahí tengo este vídeo para vosotros que bueno pues quizá no sea nada más que una curiosidad pero que tenía muchas ganas de hacer porque siempre estoy diciendo salud y suerte y desde luego salud yo desde luego la necesito pero creo que para mí no hay nada más bonito del en el mundo que pues desearos la a vosotros viendo lo que veo por ahí pues es lo más preciado que hay y si bueno si luego pues hay un poquillo de suerte pues estupendo no todos vamos a ser hugh williams en el mundo pero sí bueno pues si tenemos un poquillo de suerte pues genial nada más muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós gracias